Marcos Yunas, bienvenido, bienvenido. ¿Dónde andabas, amigo? ¿Dónde andabas, güey? ¿Dónde andabas, güey? Es que es muy larga la historia de mi vida, son 27 años de cantar. Me hice aquí en México y me siento en mi casa. ¿Naciste musicalmente en México? Sí, sí. Mi primer disco este que estábamos escuchando fue el disco de Platino. Hicimos muchos conciertos. Y de aquí, con todas las cosas de Siempre Domingo. Claro. Y Sábado Gigante también y todo. ¿Noventas? Noventa y cuatro. Sí. Pues hicimos discos de oro en todas partes. Colombia, Chile, Perú. Fuiste un éxito en ese momento. Y seguimos haciendo muchas cosas. Tú sabes que la vida del artista no depende solo de uno. Ajá. Porque tiene mucha gente atrás. Sí. Compañía de discos, manager, gente que tiene que hacer que tú solo, tú cantas, pero... Sí. Tiene que apoyar y darte fuerza y subirte. Y de repente te suben y de repente no te suben tanto. Y hubo un tiempo... Tienen otras prioridades, otros lanzamientos. Sí. O de repente pegas más en otros países. Yo he sido un artista muy divertido. Yo me siento muy divertido porque he sido... Nací de muy mexicano, muy chileno, muy peruano, muy argentino, muy español. O sea, muy mayamero. Pero naciste musicalmente en México. Sí, pero he tenido mis épocas que de repente te has ido más para allá, te has ido más para acá. Y por lo que fuera, porque para qué vamos a decir todos los detalles malos, digamos los buenos. Sí. Pues en un tiempo, desde el 2000, que estuve en un programa de televisión aquí en México y tal y cual. Y luego las cosas se complicaron en México y entonces me fui a España y ahí me fue muy bien, tuve mis hijos y volví a Latinoamérica, pero más desde el sur. Y entonces pues México me quedó un poco aparte, ¿no? A veces no depende de ti. ¿Has seguido con tu carrera? ¿Has seguido con tu carrera en diferentes países? He hecho discos de oro en Perú y conciertos, no diré miles, pero muchísimos entre Chile, entre Paraguay, entre Argentina, entre Perú. Ahora, yo quise que arrancáramos con esta canción porque fue una canción romántica que fue, es parte de nuestra historia en ese momento. Sí, precioso. Pero tú vienes de una familia de artistas, eso es ya de abolengo, o sea, platícanos, digo, hay gente, hay mucha gente nueva en este momento que se perdió, se desconectó, que sepan quién es tu padre, por favor. Bueno, el señor Diango, ¿no? Don Diango. De las diez figuras latinoamericanas, españolas y latinas, José José y Rafael y Sandro de Argentina y tal y cual, Diango, pues yo creo que son de las diez figuras más importantes. Sí. Y he aprendido mucho de él y, bueno, hemos hecho los dos. ¿Él fue el primero que arrancó con la música o también lo heredó? Mi abuelo era músico. ¿Su abuelo? Mi abuelo era trompetista, mi papá era trompetista y de ahí fue evolucionando a cantante. Sí. Y yo soy la tercera generación y mis hijos ya vienen para la cuarta. Para la cuarta, que tus hijos van estupendamente bien, ahorita platicamos de ellos. Luego hablamos de ellos. Pero fue también tu hermano Jordi. Mi hermano Jordi también. Esa canción desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Esa es de mi hermano. Por supuesto que se van. Le damos un saludo desde aquí. Y de, a ver, un pedacito, digo ya, aunque no lo hagamos allá porque vamos a seguir platicando, para que ubiquen. Ubiquen a Diango. Una de las que serían más cercanas a ellos, que la volvió a hacer Alex Sintex, que lo vi el otro día aquí, en tu programa. Que le mando un beso muy grande, que es un buen amigo. Es la de... Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir, lo siento, amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Esa canción. De verdad, este, quiero aprovechar, darte la bienvenida. Me dio mucho gusto cuando me hablaste, me dijiste que andabas acá. Sí. Porque estamos muy desconectados. Estamos desconectados. Es que nosotros, quiero que sepa también nuestra audiencia, tu audiencia, de Sin Restricciones, que nosotros hemos vivido experiencias juntos. Por eso cuando me marcas me dijiste, oye, estoy viendo el programa, me encantó. Dije, guau, qué gusto tenerte. Muchas gracias por traer. Que está solamente una temporada. Una temporadita. ¿Por qué no nos platicas? ¿Por qué estás en México? Que esa es una parte importante. Mira, es muy fuerte que mis hijos me han traído a México. Yo sabía que iba a volver a México porque siempre, incluso que estoy en, cuando estoy en Chile, estoy en Argentina, estoy en Perú. En México nunca ha dejado que te vayas. Estoy en mi casa, pero cuando Perú, perdón, cuando México siempre lo he llevado en el corazón y tiempo que no he venido, tiempo que no he venido, ya es como que te iba doliendo. Y digo, bueno, se va perdiendo, pero sé que voy a volver. Y mis hijos me han traído a México. Pero platícanos por qué te han traído, que la gente sepa, porque además si yo fuera el padre de, lo estaría pavoneando y diciendo y picando. Y digas, ¿por qué tus hijos te trajeron a México? Porque mi hijo Isan es el que hizo la serie de Luis Miguel, el niño que canta y que actúa. Sí, que además canta extraordinario, ahí ya es la cuarta generación. La cuarta, sí. Sí. Malagueña, salidosa. Sí. Y mi otro hijo. ¿Que cantó eso en la serie, esa canción en la serie? Sí, claro, y cantó todas. Sí. Desde la parte de, cuando Luis Miguel era niño. Y además es su voz. Es su voz, sí. Sí. Lo grabamos en San Diego. Y increíblemente, porque uno cuando, yo me acuerdo que estaba en un programa, fui a cantar a Lunario, y un programa me entrevistó y me dijo, oye, tu papá va a estar en la serie de Luis Miguel. Y dije, bueno, se conocían mucho, porque iban juntos en Argentina, papá, papá. Digo, pero qué gracioso, porque mi hijo mayor, Isan, se parece mucho a Luis Miguel. Y como mi hijo había estado en La Voz Kids, pero era así, sano, lo vieron tan parecido que me llamaron la productora y me dijeron, oye, queremos a Isan. Para la teleserie de Luis Miguel. Pero además quedaba justo en la edad, en el momento preciso. Y luego les dije, bueno, a todo esto, ¿no? Digo, bueno, por si acaso tengo otro segundo hijo, por si hace falta. Por si sale otro Luis Miguel, sí. Porque uno, la verdad que a una edad que uno ha hecho muchas cosas, muchas cosas, que no vamos a nombrar acá, pues ya como que uno se siente más creador, pero no de uno mismo, que también, que no voy a dejar nunca de cantar, sino también de cuidar a sus hijos, que son dos. Y entonces tengo otro hijo que se llamaba Axel y tal y cual. Entonces les envié las fotos. Bueno, ay, nunca. Y un día me llaman y me dicen, oye, ¿tu hijo pequeño sabe cantar? Yo, claro, ¿cómo no? Ya, ¿cómo vas? Y está en la segunda parte de Luis Miguel. ¿La segunda parte? Axel. No Isan, sino Axel. Pero entonces, ¿hace el mismo personaje? No, no sé si puedo hablar mucho de eso, pero creo que lo voy a hacer. Sí, no pasa nada. Hace de Sergio. Sí, Miguel Alemano, sí, algo. No, pero hace de Sergio, del hermano pequeño. Ah, del hermano, ah, ok, sí. Y también canta en... Hace alguna cosita, pero él más actúa que canta. Tengo un hijo que es Axel, que le gusta ser más actor, y tengo a Isan, que le gusta ser más cantante. ¿Pero los dos cantan? Los dos hacen todo, se conviene. ¿Y han estado en algún escenario juntos? No. Porque tú has estado con tu padre. Sí. Tú sí has tenido ese gran honor de estar con tu padre en diferentes escenarios. He hecho... Imagínate, en tantos años, ¿no? Sí. He estado en España, alguna cosa que hemos hecho. Hicimos una gira una vez, que la urbanicé yo toda. Sí. Pero luego me ha invitado a cantar en Miami, me ha invitado a cantar en Buenos Aires, en el Gran Rex. Y luego hemos cantado en programas, así. Y hemos coincidido muchas veces, no hace tanto, antes de la pandemia esta que nos tiene locos. Es cierto, ¿qué hiciste ahora en la pandemia? En febrero, en febrero estuvimos mi papá. Pero tú estabas en México cuando arrancó, cuando se dio lo de la pandemia. Justo antes de la pandemia estuvimos en Buenos Aires, que mi hijo hacía un concierto, y mi papá hacía un concierto, y yo también. Entonces, todos los tres coincidimos a ir a ver a Izan. Ajá. Y claro, cuando la gente que estaba... O sea, Izan ya haciendo conciertos. Sí. Y cuando la gente que estaba ahí, porque iban las niñas, porque Izan es chiquito, ¿no? Y las mamás. Y cuando de repente salimos Diango, yo, Izan... Sí. Sí, 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 sí. Las tres generaciones en el... Sí, 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 se acabó ahí, una locura, ¿no? Entonces, yo tengo mucha ilusión de hacer los tres juntos por toda la tecnología. Estabas programando una gira. Estabas programando y no se podía hacer. Pero no está... ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué no se pudo hacer? Porque tenemos la pandemia. Sí. ¿Y lo vas a retomar? Pues ojalá que mi padre aguante, tiene 80. De momento sigue cantando, tiene una fuerza, es un toro. Oye, pero a ver, tú tienes un contraste ahí. Tienes, o sea, te encanta la música, porque tú estudiaste ópera. Y sigo estudiando. La ópera nunca puedes dejar de estudiar. Sí, tienes que continuar. O sea, tienes las bases. Tengo, y cada vez... Lo hago, pero lo hago de hobby. O sea, lo mío es la música, como estamos cantando ahora, a mí que me has escuchado. Y porque le tengo un respeto muy grande a la ópera. La ópera no es algo que tú vas y cantas. Esos son años de estudio que los tengo, pero es una dedicación 100% absoluta. No puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, no me he podido dar el tiempo. Siempre me va a quedar esa cosa de decir, podía haber sido un gran tenor. Pero soy un tenor. Me lo paso bien cuando quiero en mi casa. Pero tienes una voz potente. Tengo una voz potente. Y me lo paso bien. Y me divierto con lo que hago. Entonces, yo creo que la vida es un poco eso también, hacer. Sí. Ser profesional, hacer tus cosas y de repente hacer tus hobbies. Entonces, muchas veces le digo a mi papá, a ver si te cantas esto. A ver, valiente. Digo, y él me dice, a ver si te cantas todo esto. También estás haciendo o acabas de hacer un disco con éxitos gruperos. Ahí, ahí llegamos. A ver si nos ponen un poco ese. ¿Eh? Les envié a ustedes un background. A ver. Me gusta que me digas eso porque a veces cuando uno está en la entrevista se olvida de las cosas. No, 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 lo tengo presente. No, yo me olvido, pero tú no. A ver, a ver. ¿Esta qué es? Palabras, que va a ser de mi próximo disco. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? ¿De los yonis? ¡Eso! ¡De los yonis, claro! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello que yo recuerdo viviré! ¡Lo nuestro fue más blanco que la nieve! ¿Tienes de los buques? De Selena, de... ¡El cárcel! De Guardianes del Amor. Cántanos un poquito de Mi cárcel, por favor. A ver. Mi cárcel. A ver, ese estribillo. Pero recuerda, tan es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Vente olvidando de esto que llegaste y tú cambiarás. Que nunca tendrás con cariño sincero jamás. ¡Vente olvidando de esto que llegaste así con el cárcel, con el cárcel. Así que invito a todos los que... Y ya está este, ya la gente lo puede escuchar en Spotify, en redes. Ahora lo voy a sacar de Palabras Tristes. Esta es la primera que ya sacamos este mes de diciembre. Y lo que sí que te voy a decir y le voy a pedir a mi gente de México que me seguía y que me perdió en un tiempo. Pero ya lo estamos recuperando aquí, sin restricciones, la gente ya te vuelve a seguir, amigo. Ahí estoy, aquí empieza mi vuelta. Que estén atentos de mis redes sociales, Marcos Yunas, fácil, con dos Ls, para que los que... ¡Ay, Marcos Yunas, sí me gustaban, no me gustaban! Para que vuelvan a reencontrarme. Y empezaremos ahora con Palabras Tristes y vamos a... Ya ibas a ir dándole... Vamos a escribir con llanto, cuatro palabras. Todas estas canciones que en mi época, cuando yo llegué a los 90, eran lo más, ¿no? De los tigres. Me gustaría que escogieras, a ver, tenemos aquí seis preguntas, que ya has visto y ya sabes de qué se trata. Tú dime cuál quieres. Sin restricciones, ¿no? Sí, tú escoges la que quieras. Esta, mira. Esa. Listo, dice... Uy, ¿qué se siente ser hijo de un ícono de la música? Ustedes también la han preguntado un millón de veces. No, esta no, esta no, además ya lo comentamos. Yo te preguntaría ahora qué se siente ser padre ahora. Mira, yo soy muy gracioso. De un futuro, de una futura estrella que está teniendo un gran... Ya es una estrella, ¿no? Porque estás ya ahorita como sándwich, o sea, tú hiciste un gran camino, pero tienes... No, tú ves a Isa, pero Isa está grandote. Y ahora viene Axel. Sí. A mí conocen. Yo soy... Es muy fuerte lo mío, porque yo soy hijo, sé lo que es ser hijo de un grande. Ajá. Y entonces, ahora... ¿Fue difícil para ti abrirse camino con un... Un poquito. Un poquito, tuve la suerte que la canción Reconquistarte que cantamos antes... Para reconquistarte... Fue así un éxito tan grande... Pero no, 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 no tuviste esa. No, no, tuve tenido muchas. Pero eso me salvó. Luego hice el Festival Oti de la canción que gané. Sí. El Festival Oti Internacional. O sea, yo hice mi camino, pero... Es un peso grande. Pero te pesaba. Siempre, siempre. Te pesaba. Y entonces lo bonito de mi hijo, que ya no es hijo de ni nieto de, ya es como una generación, como un... O sea, a ti te presentaban como en hijo de... No tanto, porque cuando yo salí como... Porque Diango era una estrella aquí en su momento, fue una estrella, sigue siéndolo. No, en Latinoamérica más abajo. Pero en aquel tiempo... Más de abajo. Sí, sí, sí. Sigue siendo. Lo que pasa que yo cuando salí con mi canción para Reconquistarte, no dijimos nada que yo era hijo de Diango. Ajá. Digo, nadie me preguntó. Y tampoco tenías que llegar ahí, soy hijo de Diango, soy hijo de Diango. Sí. No, la verdad que se hizo un trabajo muy bonito en México. Creo que la compañía que me sacó en ese momento me apoyó mucho y fue muy buen trabajo. Y no tuve que depender que si era hijo de Diango, que si no era hijo de Diango, que no sé qué. Pero sí, obviamente me ha pensado mucho porque obviamente es un... es un ícono. Déjame ver. Dice, ¿qué es...? Ah, pues eso es lo que estamos hablando. Pues ya estamos hablando. Antes al ver el éxito de tus hijos... ¿Qué más se puede tener? Yo te digo que cuando... Como padre... Cuando me dijeron que Ethan iba a estar en la serie Luis Miguel, me saltaron las lágrimas. Sí. Nunca pude llegar a imaginar, ni a pensar, ni a soñar. Además, amigo, ¿sabes cuándo el casting se hicieron para ver quién iba a ser...? Mi hijo no hizo casting. Es lo que te digo. Yo lo grababa con el teléfono de mi vida. ¿Cuántos niños pasaron por esa...? Yo creo que te voy a hacer una cosa. O sea, tanta suerte tuvo mi hijo... No voy a decir tanta, ¿eh? No voy a ser tan ahí. Que también ellos tuvieron la suerte de encontrar a Ethan. Sí. Porque encontraron al más parecido que Luis Miguel no había. Y aparte la voz. Y cantaba. Porque no tuvo que hacer playback ni mucho menos. No, no, él era su voz. Pero lo más importante de esto es que fueron los tiempos perfectos. ¿Cómo Dios arregla todo? Exactamente. Porque hoy tu hijo... Ya no podría. Ya no podría. Dices, a hoy era igualito, pero ya no queda en edad, ya no queda en tiempo. Y después de esto, que dije, bueno, un milagro de la vida, porque ¿qué más quieres que tu hijo lo elijan para una cosa tan importante? Me llaman. Que fue un éxito, éxito. Me llaman para mi segundo hijo. Dice, oye, tu hijo también va a estar en la serie. Y también me saltaron las lágrimas. Y decía, ¿cómo Dios me ha dado esta bendición de que...? No uno, sino dos. ¿Dos? Amigo, te voy a recomendar algo, te voy a recomendar algo. Ponte a ser el tercero, por si sale la tercera. Eso es lo que me decía mi exmujer, dice, ¿por qué no decimos otro? Sí, ponte a ser el tercero, porque a lo mejor hacen la... Con dos ya tengo bastante. Oye, amigo, el tiempo, tú sabes, lo platicamos al iniciar. Verte llorar por tus hijos, por el éxito de tus hijos, me apasiona, porque también lo vivo, igual que tú. Te felicito.